Hoy, 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 hoy Es para que va, con tu no vamos a pasar Con tu no, hoy, 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 hoy Se llama de ellos, con mi para besar Con tu no, hoy, hoy, hoy No puede tomar la flecha del mar que se me despierta en tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Tiempo de parada, beso que al bailar te controla tus cadenas Y ese fuego te quema por dentro y lento, te conviene sentir Con la mano arriba, si no llora sola, da media vuelta y salto del duro No repite ahora, que tu sola empieza, lo de la cabeza